hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy vamos a estar preparando un bizcocho de maíz aquí les quiero mostrar unos muffins que hice con la misma receta podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer de la manera que vamos a hacer ahora bueno para esta receta vamos a necesitar harina de maíz yo voy a utilizar esta que es bastante económica o también podemos utilizar la de quaker que es muy buena también cualquiera de las dos le va a funcionar muy bien bueno vamos a necesitar una taza de harina de maíz tres tazas de harina de pan pueden utilizar la que viene ya preparada con sal y baking soda si no me equivoco si utilizamos esta tenemos que agregarle una cucharada de sal y dos cucharadas de baking power también necesitamos cuatro huevos seis cucharadas de mantequilla o margarina dos tercios de aceite y dos tazas y media de leche bueno de la mantequilla vamos a usar seis cucharadas estas seis cucharadas la vamos a derretir bueno ya que tenemos la mantequilla derretida vamos a cernir la harina y también necesitamos una y media taza de azúcar o dos si le ponemos dos pues nos va a quedar un poquito más dulce este bizcocho y cernimos la harina a esta harina le vamos a agregar la sal y el baking el baking powder entonces cernimos todo una vez incorporado el polvo de hornear y la sal procedemos a incorporar la harina de maíz una taza ya tengo la harina de maíz ahora incorporó la azúcar que ya también está bien cernida y mezclamos todo una vez que esté todo bien mezclado hacemos un hueco en el centro y procedimos a agregar todos los productos húmedos y comenzamos con los huevos siempre recuerden romper los huevos aparte para verificar que estén buenos y así sucesivamente una vez los huevos incorporados los batimos muy bien y ahora procedemos a incorporar la mantequilla el aceite el aceite y por último la leche y mezclamos todo muy bien una vez todo incorporado procedemos a buscar los moldes que vamos a utilizar yo voy a utilizar dos moldes pequeños entonces ya le puse mantequilla en spray y al grande pues le puse el papel guasso que me gusta mucho porque de esta manera pues se me hace más fácil desmoldar el cake o el pan como lo vayamos a utilizar bueno procedemos a invertirlo en los moldes ya tengo mi mezcla en el molde en este molde siempre recuerden dejarle un poquito como media pulgadita menos porque si no pues se nos va a echar a perder la mezcla bueno ahora procedemos a ponerlo en el horno a 350 grados por 35 minutos bueno ya el tiempo se ha terminado vamos a revisar nuestro cake revisamos con un cuchillito en el centro y el otro el pequeño todavía le falta un poco así que lo ponemos a 325 nuevamente por 15 minutos bueno ya tenemos nuestro pan de maíz hecho este se me doró un poquito ya que no se quería cocinar en la parte de adentro pero usualmente pues se cocinan rápidamente estos cakes o pan de maíz como le quieran llamar y aquí tenemos el otro el grande este quedó bastante bien quedan bastante esponjosos ya pues luego le traeré la receta ya haciéndolo como un cake de maíz pero la gente pues le llaman a este bizcocho de maíz o pan de maíz yo pues lo llamaría más bien pan de maíz bueno amigos esto ha sido todo por hoy si le gustó este vídeo denle like y si no está suscrito pues suscríbase a mi canal pues veamos Gracias.